¿Podrías darme la pimienta? Es el ingrediente importante. ¿Te gusta mucho? Ajá. Y agregaremos sal. También tendríamos que agregarle champiñones, pero no los compré. Descuida, no tienes que preocuparte. Otro día los haré así. Ya verás. Aunque ya pronto te irás. Dentro de dos días te librarás de mi terrible comida. Me agrada tu comida. De hecho, todo lo que cocinas. Me gustó mucho la pasta que preparaste el otro día. Podrás probar comida deliciosa. ¿Eso crees? Ajá. Pero tal vez no me guste. Ya verás que sí. Y creo que te olvidarás de todo lo que hago. Vaya. ¿Crees que será fácil olvidar? Conca. Se me quema la cebolla. Conca. Te traje un poco de comida. No tengo hambre ahora. Papá. No seas obstinado, por favor. Tienes que comer. Ya te dije que no quiero comer, Arzu. ¿Cuánto tiempo más vas a estar de esta forma? No me siento de humor para hablar, Arzu. Mejor guarda silencio. Papá, tienes que aceptar la realidad de una vez. ¿Cuál es la realidad? Que tu esposa te abandonó. Y fue para estar con ese hombre, Zerdar. Cállate. No sabes de lo que hablas. Cierra la boca. Papá, lo sé. Es algo muy difícil de aceptar que tu esposa te haya abandonado. Pero debes afrontar tu realidad. ¿Y ahora de qué realidad estás hablando? Es más que evidente quién alquiló el automóvil. Así que no te atrevas siquiera a mencionar el nombre de ese imbécil. No lo entiendo. ¿Por qué estás tan enfadado? Te sugiero que no me hagas enfadar más, Arzu. ¿No comprendes? Lo único que quiero es ayudarte. Entonces, ¿por qué no cierras la boca? Ya no quiero escucharte. Pronto encontraré a Gonca. Mis hombres la están buscando y sin ella no volverán. No se esconderá por mucho tiempo. Que así sea. Pero te aseguro que Cerdar tiene un plan muy astuto. ¿Aún sigues con eso? Deja de hablar de él, no lo soporto. Te demostraré que es Cerdar con quien se escapó, papá. Cerdar con quien se escapó, papá. Cerdar con quien se escapó, papá.